Para aquellos que dicen que la revolución no ha hecho nada en el municipio de José Tadeo, Monagas, aquí hay una pequeña muestra de las obras ejecutadas durante la gestión de la alcaldesa María Chacín. Asfaltado y bacheo en diferentes calles del municipio José Tadeo, Monagas. Señalización y rayado de la vía y construcción de vallas en la Escuela Básica Banco de Guanape de la Parroquia Altagracia de Orituco. Electrificación en la calle Los Mendoza del Cacerío La Válvula, Parroquia Pasorreal de Macaig. Adquisición de cuatro motos para la policía municipal. Construcción de dos aulas en el sector Orocoyal de la Parroquia Altagracia. Proyecto de embellecimiento en diferentes parques, plazas del municipio José Tadeo, Monagas. Instalación de tubería y accesorio para la recolección de aguas hervidas en diferentes sectores del municipio. Construcción de caminerías en el sector Guayqueríes de la Parroquia Altagracia. Sustitución de tubería de aguas hervidas en el sector Camorú. Segunda etapa de construcción de oficina en el Parque Recreacional Rómulo Gallegos. Engranzonamiento en el sector Dos Caminos de la Parroquia Altagracia de Orituco. Reparación con base de granzón de las rampas de acceso al puente de Botalón del municipio José Tadeo, Monagas. Construcción de dos aulas en el Cacerío Tuira de la Parroquia San Rafael de Orituco. Reparación de filtraciones del techo del preescolar en la Escuela Básica José Ramón Camejo de Altagracia de Orituco. Primera etapa de pavimentación en concreto de la calle principal del sector Orocoyal de la Parroquia Altagracia de Orituco. Segunda etapa complemento, construcción y equipamiento de dos consultorios mixtos, residencia de la misión Barrio Adentro, ubicado en el sector Dos Caminos y en la calle Adolfo Chatein de Altagracia de Orituco. Reparación y mejoras del alumbrado público en el Cacerío Libertad de Orituco de la Parroquia Libertad. Adquisición de una ambulancia para el cuerpo de bombero comandante Andrés Fornío. Adquisición de una patrulla para la policía municipal del municipio José Tadeo, Monagas. Adquisición de un compactador para ser utilizado en el saneamiento ambiental del municipio José Tadeo, Monagas. ¿Quién ha hecho todas estas obras? Todo lo que una persona puede imaginar, otras pueden hacerlo realidad. Un solo gobierno, con Chávez, Gallardo y María Chacín, haremos del municipio José Tadeo, Monagas, un mejor lugar para vivir.